Tú no eres mejor que yo, no sé por qué yo a ti te enviaría Decirte a un hostigo que en este día socio vas a morir Qué pena que existirías, no por un minuto de vida en eso sí tú lo vas a ver A concluir esta canción la cantaría, tú me pides la bendición, así lo vas a hacer Yo aquí analizando, por dónde es que lo mato Uno me grita en el cuello, tú acabas de ver tu villano Es que no tengo el tiempo, un minuto de entretenimiento Si tú llegaste ahora mi pana, cógelo tranquilo en el asiento No sabes ni dónde tú pisas, aquí yo traigo tu misa Otro copión, cabrón me da risa, tú no aguanto la paliza Corre pa' fuera, saca la visa, date deprisa Cabrón te voy a dar las casas de rap, sin tener que usar una tiza Qué pena que existirías, no por un minuto de vida en eso sí tú lo vas a ver A concluir esta canción la cantaría, tú me pides la bendición, así lo vas a hacer Ok, rewind, let's get it, go, here we go Oh, oh, I'm a go You thought you had a chance that gets me wrong I take it wherever it goes to, I take your love and your soul too Te paso lavar, I'm a roast you, I'm a garantición, what you gon' do? Mírame socio, más que un negocio, tú eres fequero como los pinochos Tú no quieres na' conmigo, monro, a tu cara yo le hago un ocho A los machotes te dejo mucho, lo multiplico por ocho Tú no vende ni los ocho, matarte, comerme un bizcocho Saps, fucking king, nigga, tú no puedes como él No sé por qué ellos a ti te enviarían De cierto, nos digo que en este día socio vas a morir Qué pena que existirías, no por un minuto de vida en eso sí tú lo vas a ver A construir esta canción la cantaría Tú me pides la bendición, así lo vas a hacer Tú me pides la bendición, así lo vas a hacer Saps, saps, saps Saps, saps Cuatro, 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 cuatro es physical de la falta Saps, sapsход Saps, saps, sabe Saps, saps